hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos ya con los vídeos de los retos de los subscriptores y el primer vídeo que vamos a subir es con un reto de ignacio que me ha me ha retado a pasar oleadas del zombie de lo que es blackout blackout no es que tengo ya una costumbre de jugar al placado que siempre digo blackout call of duty black ops 4 modo zombie solo a pistola vamos a poner como no me has dicho cuántas oleadas vamos a marcar 20 oleadas vale solo a pistola en así que vamos a intentar un momentito donde estaba esto que quiero coger el este el estandarte 6 baja con equipamiento vale lo que a pistola también incluye el arma especial que nos dan aquí porque es una pistola así que de momento se puede considerar válido que coja esa pistola así que vamos a hacer los retos bueno vamos a hacer una cosa vamos a matar a estos porque los de seis equipamientos es matar con granada así que vamos a juntar a seguir un golpe aquí ahora vamos a ver cómo se nos da bueno también deciros que muchas gracias por participar en el tema de en el tema de los retos vale los iré subiendo poco a poco vale y otra cosa tener un poco de compasión conmigo no me pidáis retos que para mí son ya un vamos imposibles totalmente yo creo que hay algunos retos que me habéis puesto que es que son imposibles así que tener compasión de un pobres viejecito de 51 años que ya va a cumplir 52 ya mismo así que espero que os portéis bien y los retos sean un poquitín más suave vale bueno vamos a ver tengo que esperar que se junten dos más aquí y ya cumplido el primer reto del juego aquí vale perfecto vamos a coger ya el corazón vamos a ver el siguiente que es cinco tiros a la cabeza con ya empiezan a correr esto es lo malo y me pongo nervioso porque es que no dejan de mover la puta cabeza vale van dos vamos a conseguir los tres pronto vamos a intentar conseguirlo vamos para conseguirle el arma chetada y aguantar esa venta oleada porque yo digo que va a ser complicado aguantar 20 oleadas con solo pistola pero muy muy complicado el desafío cogido vamos a coger el otro corriendo 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 y vamos a ver el siguiente espero que no me ponga lo de la trampa mata 10 zombies con tu arma especial vale pues entonces tengo que esperar a que se me cargue vale vamos a esperar que se nos cargue el arma especial ahí está vale ya tengo ya el arma especial así que juntaré a 10 zombies y vamos a usar el especial bueno la munición como ando de munición vamos a aguantar todavía sin comprar porque no vaya a ser que aún así ya cumpliendo esto ya si puedo conseguir la pistola empezamos con el juego empezamos con el juego no 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 me interesa esto no me interesa esto pero bueno hemos intentado juntar aquí unos cuantos vale hop vale hop vale hop venga son 10 lo que tengo que juntar vale hop vamos vamos a ver si podemos juntar 10 epa ahora vale 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 desafío cumplido perfecto ahí está ya tenemos aquí la pistola chetada esto por lo menos va a ayudar muchísimo eh la verdad que va a ayudar bastante eh con esto si puedo intentar llegar a lo de la mitad sobrevive una una dentro del templo vale el templo está ahí abajo y lo que vamos a hacer lo más complicado es no abriendo ninguna puerta vale yo creo que ese reto aguantar con pistola 20 oleadas sin abrir ni una sola puerta eh así que vamos a hacer ese reto eh le he añadido yo un poco más de dificultad vale para que no fuera tan fácil lo malo que además tengo que conseguir bastante pasta porque luego la munición de pistola me cuesta 4500 eh y eso fue lo último que oímos vamos vamos a intentar juntar unos poquitos ahí tiros a la cabeza eh quieto donde vas tú sin permiso a darme un golpe tío vale a tope con la cope eh tienen un meneo los zombies que la verdad es que es difícil darle la cabeza eh ronda 6 ya mismo empezarán a salir los jefes vámonos a esta zona de aquí que aquí es más amplia por si acaso sale el fuego esta es la zona más amplia y en el otro lado también veis aquí es más ancho este es más ancho que que este lado de aquí ahí está aquí tenemos un poco más de espacio para esquivar a los zombies tenemos munición de sobra de sobra de sobra de momento voy a intentar dar en la cabeza para gastar la menos munición posible vale vale vamos a ir para acá eh 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 que ha caído ahí que ha caído ahí que ha caído ahí eso sí me interesa eso es buenísimo no mierda 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 que caigo que caigo que se abra el fuego uish uy 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 vale muy bien vamos 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 aguantando vamos a aguantando oleada número 7 tarar acta ta ta llegaremos a la 20 no llegaremos ya sabéis que el reto se va solamente a intentar una sola vez bueno una sola vez dependiendo dependiendo de la dificultad obviamente este como no lo veo yo tan tan fuerte o sea, tan difícil, lo vamos a intentar hacer salga o no salga, este será el vídeo que suba, ¿vale? así que otro, por ejemplo el del Club Gea, por ejemplo de disparar o sea, de pasar una fase sin disparar que tiene WhatsApp ese reto, ¿eh? tiene WhatsApp pues obviamente no lo voy a conseguir ni de coña la primera, así que lo haremos por lo menos, intentaremos dos o tres veces o más, ¿vale? bueno, a cuchillo, a cuchillo si me podéis dejar, ¿no? para no gastar munición, ¿no? vale, vale, dale un poquitín más de emoción ¡no, no, 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 no! vale, 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 bueno, vamos a intentar vamos a ver, por si conseguimos más ahí va ahí va como le he subido un poco le he puesto al reto un poco más de dificultad yo creo que me dejáis que mate a puñales eso va puede ir incluido, ¿vale? vale, me queda uno ahí está, perfecto bueno, la especial la utilizaré solo en caso de que bueno, en caso no cuando me salgan los jefes, ¿vale? para que eso por lo menos sí me podéis dar un poco de respiro, ¿no? yo creo que sí, que no hay problema sois muy buenos y me vais a dejar, ¿no? vale, ya mismo tienen que salir los tigres o los jefes ahí viene ya uno ¡eh, eh, eh! pero ¿con qué permiso me das? hostia, me he metido donde no era un momentito, la granada hostia, verdad, no granadas no, no granadas no no voy a usar, no voy a usar perdón, perdón no voy a usarla voy a ser bueno y no voy a usar granadas hostia, ¿dónde me he metido? ¿dónde me he metido? quieto, 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 parado oye, ¿desaparecido el gordo? porque no, yo no me lo he cargado, ¿no? hostia, pues ya me estoy cambiando sin muro, ¿eh? siempre a la cabeza sí, 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 sí hostia, ya voy a tener que gastar 4.500 ya empieza a complicarse la cosa ya empieza a complicarse ¡quítate el fuego! ¡quítate el fuego! mierda vaya hombre vamos a ver vale vamos a comprar ya money porque no me fío tengo 15.000 15.000 y vale 4.500 cada vez que compre munición chungo, ¿eh? bueno, pues nada pasamos la oleada bueno, llegamos a la oleada número 9 y ya vienen los gordos ya vienen los gordos mira bueno, aunque no hubiera aguantado con la munición que me quedaba no ¡eh! hostia, hostia que me han venido por detrás qué cabrones qué traicioneros venga, gatito 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 que estás a conmigo y quemarás por la noche vamos a ver vamos a ver uopa uopa otra cosa tengo que por si no lo has leído vamos a darle un comunicado a nuestro amigo jugando con shopping que es un suscriptor que tiene su nombre se llama jugando con shopping que el effort de 2 por lo visto me está dando problemas desde la última actualización que hubo no me funciona ¿vale? ya te lo he contestado en el video del reto de que lo estoy digamos lo he desinstalado y lo estoy volviendo a instalar ¿vale? ahora precisamente estoy grabando este video mierda he cogido de eso sin interés estoy grabando este video y estoy instalándolo otra vez el juego ¿vale? a ver si hay suerte y funciona si no pues dime una de las fases que quieres que sea que pase del effort de 1 ¿vale? vale, vamos, vamos eh, fuego, cuidado fuego, fuego, fuego me cago en la leche mira, ¿ves? ahí está ya instalado el effort de 1 te diga el 2, perdón ya se ha terminado de instalar así que ahora lo probaré a ver si funciona yo espero que sí que haya sido al menos por la última actualización algo que fallaría o algo, ¿vale? ahí me está instalando todos los DLCs que tengo del effort de 2 listo para iniciarse perfecto ya vamos por la oleada número 11 lo conseguiré no lo conseguiré ya sabéis llegar a la oleada número 20 solo a pistola aunque yo creo que sí, ¿no? que con este arma sí se puede conseguir que se va a complicar la cosa loco un poco, ¿eh? oh, ya empieza ya empieza ya empieza ya empieza ya empieza la cosa ya empiezan aquí los gordos estos vale nivel 13 vamos a ver que ha soltado aquí vale, esto uy, imperial ya tengo poca munición madre mía madre mía ni de coña oleada número 12 mierda me he quemado vale vienen los gordos vienen los gordos ¿por dónde vienen? vale, hay disparos a la cabeza disparos a la cabeza ahí está todo el mundo objetivo disponible afinidad con multitud objetivo disponible esto que lo que es es la primera vez que me... hostia, aquí no me sale la primera vez afinidad con la multitud objeto disponible ¿dónde? ¿dónde? ah, aquí, aquí ¿qué será eso? vale, vale perfecto así que es cuando te lo tiran cuando están contentos pues te tiran cosas aquí dentro del círculo vale, vale perfecto aquí, aquí, aquí opa bueno señores vamos por la oleada número 13 y tarito tito ya, ahora sí a partir de aquí 13 la oleada 15 lo que es oleada 15 se complica muchísimo muchísimo la cosa aquí es donde hay que agrupar y dar vueltas este que no se transforme ahí está a tope con la cope vamos a seguir dando vueltas y vamos a... no, el tigre fuera el tigre no quiero ninguno aunque ahí hay otro tigre ahí hay otro tigre otro DLC se acaba de instalar vamos a ver tengo balas de sobra uff, en el aire lo cogido vale, ahora es cuando empiezan ahí que ya se están agrupando empezamos a disparar a punta pala aquí, aquí, a la cabeza es el mejor método para conseguir las pinturitas lo que pasa es que esos son más duros todavía ahí, ahí, ahí hostia, pues ya me estoy quedando sin munir en serio vale, op vale, ese perdón ese perdón me va a venir de lujo ahí está compramos compramos munir ahí está sí señor pasamos la oleada número K no, hemos pasado la 13 y ahora la que viene es la 14 si, mientras que no salgan las oleadas con el fuego se hacen muy fáciles la verdad pero en cuanto sale el fuego se complica bastante la cosa ojo que le hemos puesto un poco de dificultad al reto de Ignacio vale lo hemos puesto oleada 20 no abrir ni una sola puerta y él me dijo que era solo a pistola así que de momento lo estamos cumpliendo solo a pistola y le hemos añadido la dificultad de llegar hasta la oleada 20 y sin abrir puerta vale hostia, hostia esperate un momentito un momentito quieto parado quieto parado hostia, 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 hostia se complica la cosa se complica ven, ya está complicando se complica se complica se complica se complica se complica la misión hostia, el gordo ya me agarrincona no me puedo mover no me puedo mover hostia, hostia, hostia vamos, me he salvado de ahí de milagro de milagro hombre, ¿qué pasa, colega? hostia, 40 balas muni, 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 muni que me quedan 20 balas uff ha costado, eh ha costado ha costado ya os puedo imaginar, eh oleada número 15 me quedan 5 oleadas por conseguir el reto que creo que no lo voy a conseguir, eh porque ya imaginaros el trabajito que me ha costado esta, eh casi me quedo sin munición vale tenemos esto vale mientras que no salga el fuego no hay problema vale porque puedo dar vueltas tranquilamente pero en cuanto sale el fuego te descuidas un poco te quemas y te pegan dos guantazos estás muerto vamos, vamos dando vueltas vamos a ver eh, viene uno hostia, no vale encima nuestro amigo eh, quieto, quieto, quieto quieto vale viene el monstruo que es la oleada 15 viene por aquí viene por aquí cuidado, cuidado que como te cojas con la lengua estás muerto hostia, encima le hay que quitar la mierda del pegajoso hostia, a ver hasta que me voy a quedar sin munición oh, ese paga pum, ese paga pum, pum, pum paga pum, pam, pum pam, pum hostia, que no lo he cogido me cago en la leche no lo he cogido no lo he cogido ahora ahora sí vamos a quitarla esto mira, que lo he quitado y cojo munición vale, quieto, quieto, quieto vale, perfecto uff hemos pasado la oleada número 15 vamos a por la oleada número 16 sin abrir el círculo no mierda, ve ya me ha jodido esto ya me ha quitado un poquito de vida bueno pues ahora es donde se complica la cosa vale otro eh ah, vale cuidado vamos a coger a este vale vale, perfecto dame munición que me dé munición ahí está perfecto vale munición máxima munición máxima pasamos la oleada número 16 y nos aceptamos ya a la oleada 20 vamos por la 17 tarantarantatán tarantarantatán ya sabéis que los vídeos de los retos de los suscriptores los iré subiendo poco a poco vale poco a poco si veis que tardan es porque claro ya vi ahora es mito tengo 1, 2, 3, 4, 5 retos pendientes o sea son 5 vídeos que tengo que grabar que los iré lo iré subiendo pues poco a poco vale vamos a ver que demos vuelta vamos a dar vuelta y vamos a juntar unos cuantos que no hay problema incluso podemos ir al tigre el tigre lo primero que hay que eh, eh quieto, quieto oye tú con qué permiso me das un buen taso eh, quieto hostia, hostia eh, eh cuidado que tenemos gigantes tenemos gigantes hostia, no, no, no que no me den que no me den que no me den me dieron me dieron vale, vale todavía tenemos vida tranquilo que todavía tenemos vida pero ese tigre me ha fastidiado bastante hostia encima me había que sin munición vale se complica la cosa se complica la cosa señores se complica la cosa gigantes también vamos a no nos vamos vamos a comprar muni cuidado, cuidado con andar de espalda porque te puedes quedar atascado cuidado, cuidado mirando bien aquí ahora vale, vale, vale vale vamos si no llega a ser por la pistola esta obviamente es imposible el reto hubiera sido totalmente imposible con una pistola matarse a toda esta gente ni de coña eh, quieto vale, vale, vale vale, vale 29 balas sin munición sin munición sin munición en una sola oleada ya he tenido que comprar dos cargadores así que veremos a ver si no me voy a quedar corto de dinero y no voy a poder comprar munición si me quedo sin munición y no puedo comprar munición yo creo que me perdonaría y que utilizar a la útil por lo menos sí, sí te dejamos te dejamos vale, perfecto muy bien muchas gracias bueno, vamos a ver ¿qué más tiro aquí? ah, bueno no me vale para nada oh, ese por dónde me interesa oh, se complicó la cosa hostia voy, voy a morir 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 oh, hostia voy a morir ábrete, ábrete sésamo ábrete sésamo No, 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 no. Ábrete, ábrete. Munición, munición. No, 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 no. No, 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 no. Muerto, muerto. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Hostia, perdón, que me había que hacer munición aquí. Uf. 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 Madre del amor hermoso. Oleada número 19. Qué trabajito me ha costado la oleada 18, eh. Uf. La 19 la vamos a pasar sin fuego. O sea, esa va a ser normal. No va a haber problema. Pero la oleada 20 me va a costar un huevo y parte del otro, eh. Suelo dudar cuando un chollo parece demasiado bueno para ser cierto. Bueno, ya sabéis que lo que vamos a intentar esta oleada, juntar a todos y recemos para que la oleada 19, la 20, perdón, no haya fuego. Creo que sí, que tiene que haber fuego. Ah, no, la 20 puede ser de jefe. Quiero recordar que venía en jefe. Bien, 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 bien. Solo un cobarde oculta su nuestro destructor. Vale, vale, vale. Vamos a seguir dando vueltas. Seguimos dando vueltas sin problema. Juntamos a unos cuantos y empezamos a acribillarlos. Vale, 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 vale. Como veis la diferencia es brutal, eh. Que haya fuego, a que no haya fuego, se nota mucho. Ay, esto me ha venido de lujo. Hostia, que está aquí este de la lengua. No, 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 no. Se complicó la cosa porque no tengo muni. Y le habrá puesto, le habrá cubierto de saliva. Y veremos a ver si me da tiempo. ¿Me da tiempo? No, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. Y me la va a cubrir otra vez de mierda. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. 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 Vale, vale Queda el gordo Bien, bien Miento parado Señores, oleada número 20 Finalizaremos el reto Hay que pasar la oleada, eh No, he llegado ya, sí, he llegado Pero hay que pasarla, le vamos a poner Esa dificultad Que hay que pasarla, vamos a quitarle la saliva Quitamos la saliva, ahí está ¡No, fuego! Hostia, pues ya le hemos cagado Ya le hemos cagado, señores Esto me va a costar, ¿no? Ah, bien, 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 son oleadas de jefe Venga, venga, venga Vale, son tigres, tigres, tigres Tigre, tigre, quiero ser Quiero ser, quiero ser tigre Vale, vale, vale Señores Bien Venga, uno más Y pasada la oleada Número 20, reto conseguido Bien, bien, bien Pues nada, chicos, chicas Vamos a dejarlo aquí Ya hemos conseguido el primer reto De la serie Reto de los suscriptores Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao, chao Bueno, y también darle la gracia a Ignacio Por haberme dado este reto Hasta la próxima Chao, chao Da 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 ¡Gracias!